¿Por qué sé algunas cosas más? ¿Por qué soy en absoluto tan inteligente? No he reflexionado jamás sobre problemas que no lo sean. No me he malgastado. Por ejemplo, no conozco por experiencia propia dificultades genuinamente religiosas. Se me ha escapado del todo hasta qué punto debía yo ser pecador. Asimismo, me falta un criterio, un criterio fiable sobre lo que es remordimiento de conciencia. Por lo que de él se oye decir, no me parece que sea nada estimable. Yo no querría dejar en la estacada a una acción tras haberla hecho. En la cuestión de su valor, preferiría dejar totalmente al margen el mal éxito de esa acción, sus consecuencias. Cuando las cosas salen mal, se pierde con demasiada facilidad la visión correcta de lo que se hizo. Un remordimiento de conciencia me parece una especie de mal de ojo. Respetar tanto más en nosotros algo que ha fallado porque ha fallado. Esto, antes bien, forma parte de mi moral. Dios, inmortalidad del alma, redención, más allá. Todos estos son conceptos a los que no he dedicado ninguna atención, tampoco ningún tiempo, ni siquiera cuando era niño. ¿Acaso no he sido nunca bastante pueril para hacerlo? El ateísmo yo no lo conozco en absoluto como un resultado, aún menos como un acontecimiento. En mí se da, por supuesto, instintivamente. Soy demasiado curioso, demasiado problemático, demasiado altanero para que me agrade una respuesta burda. Dios es una respuesta burda, una indelicadeza contra nosotros los pensadores. Incluso en el fondo no es nada más que una burda prohibición que se nos hace. No y de otro modo me interesa una cuestión de la cual, más que de ninguna rareza de teólogos, depende la salvación de la humanidad, el problema de la alimentación. Prácticamente puede formularse lo así. ¿Cómo tienes que alimentarte precisamente tú para alcanzar tu máximo de fuerza, de vigor al estilo del renacimiento, en virtud exenta de moralina? Mis experiencias en este punto son las peores posible. Estoy asombrado de haber percibido tan tarde esta cuestión, de haber aprendido razón tan tarde en estas experiencias. Únicamente la completa nulidad de nuestra cultura alemana, su idealismo, me explica en cierto modo por qué, justo en este punto, he sido yo tan retrasado que lindaba con la santidad. Esta cultura, que desde el principio enseña a perder de vista las realidades para andar a la casa de metas completamente problemáticas, denominadas metas ideales. Por ejemplo, la cultura clásica, como si de antemano no estuviera condenado el unir clásico y alemán en un único concepto. Es más, esto produce risa. Imaginemos un ciudadano de Leipzig con cultura clásica. De hecho, hasta que llegué a los años de mi plena madurez, yo he comido siempre y únicamente mal expresado en términos morales. He comido impersonalmente, desinteresadamente, altruísticamente, a la salud de los cocineros y otros compañeros de Cristo. Por ejemplo, yo negué muy seriamente mi voluntad de vida a causa de la cocina de Leipzig, simultánea a mi primer estudio de Schopenhauer, 1865, con la finalidad de alimentarse de modo insuficiente, estropearse además el estómago. Este problema me parecía maravillosamente resuelto por la citada cocina. Se dice que el año 1866 ha producido un cambio en este terreno. Pero la cocina alemana en general, ¿cuántas cosas no tiene sobre su conciencia? La sopa antes de la comida. Todavía en los libros de cocina venecianos del siglo XVI se la denomina al modo alemán. Las carnes demasiado cocidas, las verduras grasas y harinosas, la degeneración de los dulces, que llegan a ser como pizapapeles. Si a esto se añade además la imperiosa necesidad, verdaderamente bestial, de los viejos alemanes, y no sólo de los viejos, de beber después de comer, se comprenderá también de dónde procede el espíritu alemán de intestinos revueltos. El espíritu alemán es una indigestión, no da fin a nada, pero también la dieta inglesa, que en comparación con la alemana e incluso con la francesa, representa una especie de vuelta a la naturaleza, es decir, al canibalismo. Repugna profundamente a mi instinto propio. Me parece que le proporciona pies pesados al espíritu, pies de mujeres inglesas. La mejor cocina es la del Piamonte. Las bebidas alcohólicas me resultan perjudiciales. Un solo vaso de vino o de cerveza al día basta para hacer de mi vida un valle de lágrimas. En Múnich es donde viven mis antípodas. Aceptado que yo he comprendido esto un poco tarde, vivirlo lo he vivido en verdad desde la infancia. Cuando yo era un muchacho creía que tanto el beber vino como el fumar tabaco eran al principio solo una vanidad de gente joven y más tarde un mal hábito. Acaso el vino de Nahumburgo tenga también la culpa de este agrio juicio. Para creer que el vino alegra tendría yo que ser cristiano. Es decir, creer lo que cabalmente para mí es un absurdo. Cosa extraña, mientras que pequeñas dosis de alcohol, muy diluidas, me ocasionan esa extremada destemplanza. Yo me convierto casi en un marinero cuando se trata de dosis fuertes. Ya de muchacho tenía yo en esto mi valentía. Escribir en una sola vigilia nocturna una larga disertación latina y además copiarla en limpio, poniendo en la pluma la ambición de imitar en rigor y concisión a mi modelo salustio y derramar sobre mi latín un poco de grog del mayor calibre. Eso era algo que, ya cuando yo era alumno de la venerable escuela de Forta, no estaba reñido en absoluto con mi fisiología y acaso tampoco con la desalustio, aunque sí, desde luego, con la venerable escuela de Forta. Más tarde, hacia la mitad de mi vida, me decidí ciertamente, cada vez con mayor rigor, en contra de cualquier bebida espirituosa. Yo, adversario, por experiencia, del régimen vegetariano, exactamente igual que Richard Wagner, que fue el que me convirtió, no sabría aconsejar nunca con bastante seriedad la completa abstención de bebidas alcohólicas a todas las naturalezas de espiritualidad superior. El agua basta. Yo prefiero lugares en que por todas partes se tenga ocasión de beber de fuentes que corran, Niza, Turín, Sils. Un pequeño vaso marcha atrás de mí como un perro. En el vino está la verdad. Parece que también en esto me hay una vez más en desacuerdo con todo el mundo acerca del concepto de verdad. En mí el espíritu flota sobre el agua. Todavía unas cuantas indicaciones sacadas de mi moral. Una comida fuerte es más fácil de digerir que una demasiado pequeña. Que el estómago, que el estómago entre todo él en actividad es el primer presupuesto de una buena digestión. Es preciso reconocer la capacidad del propio estómago. Por igual razón hay que desaconsejar aquellas aburridas comidas que yo denomino banquetes sacrificiales interrumpidos. Es decir, las hechas en la mesa común de las pensiones. No tomar nada entre comida y comida. No beber café. El café ofusca. El té es beneficioso, tan solo por la mañana. Poco, pero muy cargado. El té es muy perjudicial y estropea el día entero cuando es demasiado flojo, aunque sea en un solo grado. Cada uno tiene en estos asuntos su propia medida. Situada de ordinario entre límites muy estrechos y delicados. En un clima muy excitante, el té es desaconsejable como primera bebida del día. Debe comenzarse una hora antes con una taza de chocolate espeso y desgrasado. Estar sentado el menor tiempo posible. No dar crédito a ningún pensamiento que no haya nacido al aire libre. Y pudiendo nosotros movernos con libertad a ningún pensamiento en el cual no celebren una fiesta también los músculos. Todos los prejuicios proceden de los intestinos. La carne sedentaria, ya lo he dicho en otra ocasión, es el auténtico pecado contra el Espíritu Santo.